¿Sabías que la naturaleza nos proporciona fuentes de energías que son inagotables y lo mejor de todo es que su uso no daña a nuestro planeta? Como estudiantes de esta carrera vas a poder aprender sobre todo lo que sería el acondicionamiento climático de edificios, desarrollo de tecnologías que tienen que ver con el área, cómo utilizar esta energía disponible, cómo diseñar e instalar los sistemas para poder aprovecharlas al máximo y lo mejor de todo es que acompañado de profesionales que te van a seguir durante todo el cursado. Si todavía no decidiste qué estudiar y querés dejar tu huella en el mundo, te invito a que conozcas las energías renovables. La Facultad de Ciencias Exactas te espera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.